Bronco Bronco, se llamaban bronco Simplemente bronco Bronco no mas De repente como vino Así emprendió su volar Bronco rebelde y ladino Nunca se dejó amansar Y ese bronco loco bronco No lo vamos a olvidar Ese acordeón de ramiro Que tendría, que tendría Que sonaba tan bonito Lleno de melancolía Y Javier cuando tocaba Como hacía, como hacía Que su guitarra lloraba Lagrimitas de armonía Bronco, se llamaban bronco Simplemente bronco Simplemente bronco Bronco no mas Y que sonaba tan raro Correa Y que sonaba tan raro Y que sonaba tan raro La vocecita de Choche con su mundo de fantasía Nos alegraba la vida y los niños sonreían Y cuando cantaba Lupe, que raro en tanto tenía Que un coro de multitudes dulcemente los seguían Bronco, se llamaban bronco, simplemente bronco, bronco no más De repente como vino, así emprendió su volar Bronco, rebelde y ladino, nunca se dejó amansar Y ese bronco, loco, bronco, no lo vamos a olvidar No lo vamos a olvidar No lo vamos a olvidar